La conferencia del Episcopado Dominicano convoca a todo el pueblo de Dios a unirse en una cadena de oración por la vida este lunes 15 a las 12 del mediodía. Unámonos en oración para que sea ratificado el código penal y así prevalezca el derecho a la vida de la madre embarazada y del niño que está en el vientre. Estamos seguros de que el Señor guiará las mentes y los corazones del presidente de la república y de los legisladores para que den a la república dominicana un código penal apegado a la verdad y a la vida.